Hola, soy Jorge Cepeda y les comparto mi columna para Sin Embargo y Diarios Regionales de este domingo. Se titula, Xochitl no es el problema. Que Xochitl es frívola e inconsistente es lo menos que se dice en las redes sociales afines al obradorismo. En lo personal, no tengo una mala impresión de la candidata con quien conversé en un par de ocasiones por razones periodísticas cuando ella era delegada en la Ciudad de México. Me pareció un cuadro político peculiar, no particularmente dotada para la administración pública, pero muy crítica en ese momento de las malas prácticas del PRI con una buena dosis de sentido común y no se le advertía la voracidad que caracteriza a la mayor parte de sus colegas entre la clase política. Yo pensé en aquel momento que si la escena pública fuera una obra de teatro, ella sería una buena actriz de reparto de aquellas capaces de provocar la carcajada en medio de la trama en la que se desangran los personajes centrales. Vamos, si fuera jugador de fútbol, sería un hábil driblador de una jugada vistosa por partido, pero con una escasa visión de conjunto del juego y pocas veces decisivo en la anotación de los goles. Cuando se disfrazó de dinosaurio en el Senado, me pareció confirmar aquella primera impresión. El problema fundamental de Xochitl Galvez es la escasa sustancia presidencial que se le percibe. Visto así, la responsabilidad, más allá de haber aceptado la candidatura, no es suya sino de quienes la pusieron. Dentro de lo que cabe, con aciertos y desaciertos, ha hecho un esfuerzo para dotar de mayor contenido a sus frases, se ha multiplicado para aprovechar todas las oportunidades para subirse al RIN a partir de expresiones de López Obrador o de Claudia Sheinbaum, intenta ser ingeniosa, provocadora, convertirse en lo que cada auditorio, por distinto que sea, desearía ver. No está funcionando, o al menos no, para hacer alguna diferencia. Hace unos días, Jorge Castañeda ha dicho que la única posibilidad de que Xochitl remonte la considerable distancia que le saca la puntera residiría en una guerra sucia, mentiras incluidas, capaces de dañar a su rival. Más allá de lo que a cada quien le marezca esta propuesta, encierra en el fondo el reconocimiento de una terrible verdad. Y es, no importa lo que haga Xochitl, el resultado no va a depender de ella. Las esperanzas de la oposición no residen en mostrar las supuestas virtudes de su candidata para sentarse en la silla, en la silla presidencial, porque en sí misma no las tiene, no tiene estas virtudes. No, el argumento más bien reside en movilizar el voto para que Claudia no sea la que se siente en esa silla. Lo anterior refleja una realidad aún más preocupante para los adversarios del gobierno de la 4T. López Obrador ganó con 53% de los votos, algo que no se sucedía desde Carlos Salinas de Gortari hace cuatro décadas, cuando el PRI podía generar las mayorías que necesitaba. En este voto de López Obrador se mezclaron dos cosas. Uno, la esperanza de cambio a partir de lo que prometía el tabasqueño, sí, pero también un rechazo a lo que ofrecían los gobiernos del PAN y del PRI de los que veníamos. Eso nunca lo entendió la oposición. Durante cinco años se dedicaron a criticar al nuevo gobierno, confiados en desenmascarar el engaño del populista, según ellos, pero se desentendieron de la verdadera tarea, que era construir un proyecto alternativo para apelar al voto inconforme, atraerlo otra vez, que había dejado de creer en ellos. Bien mirado, lo que está sucediendo en la campaña, es decir, apelar al voto negativo, no apostar por algo positivo, es lo que la oposición hizo ya a lo largo de todo el sexenio, y con tales resultados. Incluso si hubiera funcionado, muy posiblemente no hubiera tenido éxito. ¿A qué me refiero? Si su narrativa antilópez obradorista hubiera logrado que la aprobación del presidente se desplomara, ¿qué habría sucedido? Cabría preguntarse, ¿los votos habrían regresado al PRI y al PAN? Bueno, imposible saberlo, pero lo que vimos en Nuevo León o en Jalisco, cuando las dos grandes opciones se despeñaron, es que los ciudadanos salieron a buscar lo que pudieron encontrar que no fuera una cosa ni la otra. Queda para la especulación, obviamente, porque López Obrador sí conservó el apoyo popular y nunca se creó el vacío para el surgimiento de alguna figura carismática. Cosa que sí sucedió, por ejemplo, en Macron, o con Macron en Francia, que ganó con un partido nuevo, o con Trump y Bolsonaro en Estados Unidos y Brasil, respectivamente, que utilizaron una fuerza existente, pero de la que prácticamente se apropiaron. Durante un sexenio, la oposición dinamitó irresponsablemente la imagen de esa opción que había generado esperanzas para las mayorías inconformes, sin saber realmente qué habría pasado de haber tenido éxito. ¿Un regreso a ellos? ¿Inestabilidad política por el desencanto de los inconformes y la desconfianza a no existir ya otras opciones políticas? ¿El surgimiento de un Trump, un bronco a nivel nacional? Imposible saberlo. La oposición nunca hizo la tarea. El triunfo de Morena en 2018 revelaba el desacuerdo de muchos con el modelo existente. Las élites adversas a la 4T tendrían que haber construido una propuesta que tuviera sentido para esas mayorías respecto a temas como la pobreza, la corrupción, la inseguridad o la desigualdad. Nunca lo hicieron. Le resultó más sencillo e, insisto, irresponsable simplemente acribillar lo que hacía el gobierno sin ofrecer nada a cambio salvo y de manera implícita un regreso a lo que había antes. Lo que hicieron esas fuerzas políticas y sociales a lo largo del sexenio es, insisto, lo que están haciendo en la campaña es decir, atacar a su rival no construir una propuesta para solicitar el voto. Xochitl está ahí porque fracasaron en la tarea de erosionar el apoyo del que goza López Obrador. Se vieron obligados a escoger a una candidata que ni siquiera es plenamente uno de ellos. Fueron por la que menos desentona con las mayorías que no pudieron quitarle a Morena. Pero en el fondo se trajeron una manzana para hacer limonada. Los desafectos de la 4T los que no quieren a la 4T comentan preocupados sobre la estrategia de campaña de Xochitl Galvez. Leo y escucho comentarios de lo que debería hacer o dejar de hacer. Me parece que es pedir demasiado y en cierta forma descargar su propia irresponsabilidad en un cuadro político que no estaba en condiciones de echarse la obra de teatro sobre sus hombros o conducir la remontada histórica en un partido de fútbol en desventaja. La derrota en realidad se había cocinado a lo largo del sexenio. Muchas gracias.